Bien, uno a cero el marcador. Le damos la cordial bienvenida al licenciado Edinson, que está haciendo la cobertura. ¡Va a cobrar! ¡Galía va a cobrar! ¡Cobra! ¡Fuente esa pelota! ¡Cuidado! ¡Cuidado arquera! ¡Atenta la arquera! ¡Aforita, afuerita! ¡Eso, eso! ¡Venga, Romina! ¡Póngase el tipo, señorita Katy! ¡Se ha ido todo! ¡Ponga la defensa! ¡La defensa, niña Katy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aforita! ¡Arquera, juega! ¡Debe la pelotita a la arquera! ¡Está super ronda! ¡Ponga la tamparada! ¡Ponga la feta! ¡Fue Ghost! ¡Fue Robbisto! ¡Fue Robbisto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Allá está la arquera! ¡Bien arquera, fuerte por arriba! ¡Con toda la fuerza! ¡Eso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Vamos! 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 ¡Fuelta la mitad! ¡Vamos a responder a los dos que nos acompañan por acá! ¡A tu chiquiera la mitad! ¡Y a todos los papitos que nos acompañan! ¡Fuera, fiera! ¡Fuera que se alcanza! ¡Fuera! ¡Altera! ¡Altera! ¡Miren! ¡A dónde tiene la cara! ¡Altera! ¡Altera! ¡Tiene que ser Sila por la pelota! ¡Vaya la gana la pelota! ¡Eso! ¡Coba la pelota! ¡Corre! ¡Coba la gana la pelota! ¡Eso! ¡Siga! 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 ¡Levántese! ¡Levantese! ¡Y siga jugando! ¡Eso! ¡Siga! ¡Siga! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Encote! ¡Venga esa pelota con el pie para adentro! ¡Eso! ¡Siga! ¡Siga! ¡Y afuera! ¡Arquera afuera! ¡Pelota para la arquera! ¡Acho al aporte! ¡Afuera! ¡Aquí va! ¡Fuera! ¡Aquí va! ¡Fuera! Fue el espacio. Figa, siga. Un saludo. Figa, afuera. Siga, siga. No te quede parar. Corra, manito a la pelota. Cuidado. Fue BC, y no se viene. Siga, siga. Fue, jue, jue. Fue, jue, jue, para verla. ¡Fue, juega! Fue, juega. Fue, juega, juega. Ahí sí, Arcana juega. ¡Un saludo de la pelota! ¡Muy bien la defensa! Muy bien, Ivana. Despejando ese balón. ¡Arquera! ¡Viva! ¡Isla Marquera atenta! ¡Muy bien! ¡Señorita, la conductora de Sira! ¡Arquera viva ya! ¡Ahí está la arquera! ¡Termina a tirar tiempo! ¡Arquera! ¡Arquera, la conductora de Sira! ¡Viva! ¡Ven a las invitaciones! ¡Hagan los sueños que tengan que hacer! ¡Hola! 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 ¡Primero A! ¡Primero A! ¡Primero A! Primero a, primero a, primero a, primero a, primero a. Primero a, 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 ¡Vamos! ¿Ya que ven? ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, la pata gala Vamos per a ir ganando Puedo quitar en cabella Se la pasa 6 pero la pelota no quiere salir La pata gala, ya vamos per a ir ganando Un plan de aguda A un perno pero todos los lados ¿Está muy frasquera? Saca la vena. Muy bien. La cámara va a usar Emily en la bunda de Iman, vamos a meter la vida de Emily. Va a ser el trato, el trato, el trato, el trato, el trato. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. La cámara está haciendo no ser la cámara, van a estar... Llegando a largo. Tiene que ponerse la fila, ¿verdad? Muy bien, a nuestra gala, a nuestra edad, y a la edad, y a la edad. Y a todos, a nuestra gala, a Cajuna Puebla. A ti, a dos. Para la gala. Para la gala, y en la gala. Salga, la pelotita. Arquera, la pelotita. Salga, la pelotita. Salga, la pelotita. Salga, la pelotita. Muy bien, a nuestra gala, a nuestra gala. ¡Bien! ¡Golera, suami! ¡Golera, suami! ¡Golera, suami! Uno a uno, va. ¡Golera, suami! El partido. ¡Golera, suami! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.